ok vamos a conectar el playstation 3 control aquí está vamos a ponerle un vcb es un vc mini vamos a usar este botón porque si tú eres nuevo de playstation 3 uno no sabe lo que puedes hacer así que vamos a jugar el playstation vamos a ver en español sale hdmi y ahora podemos quitar el control ucb gracias sin corazón vamos a buscar mi propio tiempo de timezone yo no sé cuál es el timezone es el de anticoclán ok mi número usuario es mi número usuario es un bus si bur no ok ahora vamos a verlo acá vamos a ver ahora a continuación tenemos que irnos a conectar a internet si tú no quieres conectar a internet así tú puedes conectar a internet Raúl y tú dale a esa lección y y y y y y y y y cubre la portada de la voz y con la señal muy largo a ella, ok, adiós Es el número C Vamos a subir Vamos a la derecha Vamos a la derecha Vamos a la derecha Ahora vamos a jugar Vamos a cambiar mi perfil Porque esto es nuevo Ok, ¿verdad? Vamos a Y ahora te ve Mal porque Cree que no estamos con la cabeza Si a veces siempre pasa eso a ti Puedes Cambiarlo con el tabón Y ponerlo de vuelta Porque te da el internet Es que no es estúpido Ok A ver si hay un problema Yo me equivoco Ah, yo se configuró automáticamente Cuando tenéis la sesión de Playstation No, ok ¿Te vas a iniciar? Ah, ok Para la cámara Porque también Tiene que Ok, ¿cuál es lo que tienes ya? Ah, molesto es algo Podría que volverlo con suña Porque porque casi tú Quieres guardarlo Todo el tiempo ¿Cuál es el modo? Porque tengo que quedar con De flecha Ok Ya, vamos a volver Acentramente yo puse En inglés De 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 por tener mi memoria ahora mismo porque ya tengo los datos aquí continúen copiando así y nos vemos